Otra tarde de Chilevisión en casa en www.chilevisión.cl Mi nombre es Nicolás Pablo Patricio, bienvenidos a una nueva edición de esta conversación que llevamos todas las tardes a través de las pantallas de Chilevisión acá, desde mi casa, desde el home studio, tenemos siempre conversaciones encerrados con las figuras más relevantes. El día de hoy tengo el honor de contar con nada más y nada menos que dos leyendas urbanas. Ya te voy a contar quiénes son. Te van a sorprender acá a continuación, pero antes te quiero invitar a participar a través de nuestras redes sociales y pedir tu segmento como lo han hecho todo el mundo. Más 569-321-49524. Vamos camino al aniversario número 60 de Chilevisión. Otra pista, los invitados estuvieron en el canal y estuvieron a cargo de una gran, gran, gran escenografía y coreografía que deleitó a todos en un formato espectacular. Ya vamos a hablar de ellos, fueron jurados también. Los vamos a recordar. Pero antes tengo que traer qué ha pasado en Chilevisión en casa, a los que estaban pidiéndolo. Sí, porque hace unos días estuvo nada más y nada menos que el señor Bombo Fica conversando con nosotros y habló acerca de su adaptación al estándar. ¿Cómo le fue? ¿Cómo fue esa experiencia? A continuación lo vemos acá en Chilevisión en casa. Mira. Sí, no, bueno, lo que pasa es que el estándar que yo tuve que aprender a reconocer el valor que tiene con respecto a las nuevas generaciones, porque los jóvenes son los que consumen el estándar comedy y uno tiene que adaptarse. O sea, yo tuve que vivir un periodo de adaptación. Lo hice en forma inconsciente, en forma, digamos, espontánea. No fue que haya decidido hacerlo, pero de alguna u otra manera ese modelo, ese formato me invitó a trabajar de una manera diferente más allá del chiste. El chiste por el chiste, sino que el relato al servicio de lo que yo quisiera decir dentro de lo lúdico, lo que es la comedia. Entonces, descubrí ese formato en mí que era bastante atractivo para la gente y así fue como nació la Master Club, el problema de los cinco kilos, después se rompieron los papelillos. O sea, era un relato humorístico, pero que denunciaba una situación que si bien está en el estándar, porque el estándar comedy en un muchacho lo que hace justamente es un relato de la realidad envuelto en situaciones humorísticas. Lo que pasa es que el formato de ellos de repente no tiene ese reventón que están acostumbrados los humoristas clásicos, que es el reventón del chiste, ¿cierto? Cuando tú terminas el chiste y viene el ¡JUAH! Claro. Entonces... Estuvimos analizando el mundo del stand-up comedy, nada más y nada menos que con Bombo Fika hace unos días atrás. Los invitados de hoy, te vuelvo a reiterar, nos permiten estar de fiesta y lo vamos a disfrutar. Dos de los bailarines y artistas más importantes del género urbano a nivel internacional, que con esfuerzo, disciplina y talento han logrado conquistar sus objetivos y ellos lo han hecho por partida doble. Tengo el honor de presentar en esta tarde a los gemelos Raúl y Gabriel, los míticos Power Peralta que están desde casa. ¿Cómo están, muchachos? Hola, hola. ¿Cómo estás vos? Oye, pero espectacular que estén en este momento rodeándome los dos. Es un poco difícil pedirles algún tipo de coreografía, en especial en este contexto de pandemia. ¿Cómo han podido soportar la situación? Raúl, parto por ti que has estado con el tema de ser papá recientemente. En medio de todo esto, ¿te ha cambiado la vida o no? La verdad que sí. Hace dos meses que nació Noah, que es nuestro hijo, junto a Lisandra. La verdad es que la bendición más grande ha sido poder estar 24-7 con él y poder ver todo su crecimiento, cómo día a día evoluciona, cómo día a día se va generando ese lazo que es al final indescriptible. Cada uno tiene una experiencia con la paternidad. En otro momento del mundo hubiese sido imposible para mí poder estar tanto con él, porque obviamente uno anda de arriba para abajo, viajando, trabajando. Por lo tanto, creo que dentro de todo lo negativo que sabemos que tiene la pandemia, no solo en Chile, sino que también en el mundo entero, para mí ha traído esta gran bendición que es ser padre y poder estar con él todo el tiempo. Oye, ¿y tú, Gabriel, cómo has llevado todo esto? Bueno, partiendo porque no pude estar en el nacimiento de Noah, que fue algo que lógicamente fue una pequeña pena de no haber podido estar ahí compartiendo con mi hermano. porque entendamos que nosotros somos hermanos, pero nuestra relación probablemente va más allá que la relación es común entre hermanos. Claro. Y haber venido esto a distancia fue difícil. De hecho, verlo crecer a distancia ha sido difícil. Lo he visto. No todas las veces que me hubiera gustado verlo. Sí, estoy muy orgulloso de mi hermano y de Lisandra, que lograron sortear en todo este tiempo, donde probablemente han tenido que sortear todo bien solos. Pero, nada, ha sido increíble ver a mi hermano convirtiéndose en papá, ver a Lisandra convertirse en mamá. Nos comparten muchas fotos, nos comparten videos. Gabriel, me imagino lo que estás sintiendo, porque a mí me pasa muy parecido con mi hermano. Yo no he podido conocer a mi sobrino, pero tengo un chat donde todo el tiempo se va actualizando. Entonces a mí me voy sorprendiendo. Nosotros decimos Nino TV, porque mi sobrino se llama Nino. Entonces todo el tiempo estamos pidiendo, mándenos más videos, mándenos más fotos. Bueno, también él se pone. Y con eso se va como resolviendo eso, que de corazón me siento absolutamente identificado con lo que te pasa, porque uno tiene ganas de conocerlo, de verlo. Es increíble, en especial en el caso del primer sobrino. Así que estoy completamente alineado contigo y me pega en el corazón lo que te pasa. Sí, no, ha sido muy difícil y lógicamente el punto que toca Raúl de haber podido vivir esta experiencia de su ya un poco más de dos meses, haber estado con él 24-7, eso ha sido una bendición. Y nada, han sido tiempos difíciles, pero también tiempos donde valga la redundancia. El tener tiempo ha sido algo positivo para nosotros como artistas, donde muchas veces no tenemos tiempo para nada y a veces uno no tiene tiempo para evaluar lo que está viviendo y yo creo que también parte de lo positivo de esto ha sido eso. Claro, porque la situación te invita también a analizar un poco cómo está el escenario y ustedes acaban de estrenar, nada más y nada menos que Tú le metes fuego, un single hecho en colaboración con Se Hace y todo esto es a distancia. ¿Cómo lo llevaron? ¿Cómo lo hicieron? Sí, bueno, nos juntamos con C.A.S., un tremendo artista chileno que ya tiene una trayectoria muy destacada y nosotros hace dos años empezamos esta aventura de crear música. La música siempre ha sido nuestro gran amor, la música y el baile son nuestros dos grandes amores, no existiría probablemente nuestro baile sin música. Tuvimos una carrera donde el baile se llevó nuestros años y cumplimos muchos sueños y uno de los sueños que nos quedaba pendiente era dejar un legado musical. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuál es la música que crearían los Power Peralta? Después de recorrer el mundo bailando, de estar en grandes escenarios, si nos tocara a nosotros elegir cuál es la música que nosotros queremos hacer y eso es lo que estamos haciendo hoy día, conectados también con los jóvenes, con lo que ellos escuchan, con nosotros también toda nuestra influencia, las nuevas generaciones. Y acabamos de estrenar nuestra octava canción, Tú le metes fuego junto a C.A.S., se viene a convertir en nuestra octava canción y también en parte importante de lo que queremos seguir haciendo, colaborando con artistas chilenos, colaborando con artistas de afuera y seguir construyendo la banda sonora de la vida de los Power. Oye, sobre eso mismo, hay una carrera larguísima juntos, comenzaron en la música el 2018 con Pégate y han seguido lanzando canciones de manera consecutiva. Ahora, esta idea de comenzar a incursionar en la música, desde la composición, el canto y desde ese imaginario tan propio, ¿qué hoy es el principal motor para poder expresarlo? En especial en estos tiempos de pandemia. La verdad es que con Gabo siempre nos definimos como creadores. Nos ha tocado dentro de nuestra carrera no solamente crear pasos de baile, ni coreografía, sino que dirigir artísticamente, dirigir artísticamente proyectos bien grandes, crear escuelas de baile, dirigirlas. Por lo tanto, para nosotros crear es el real arte. Ese es el motor de todo. Y hoy en día la música fluye porque siempre fue parte. Mi hermano siempre también escribió música. Por lo tanto, escribió letras. Por lo tanto, es algo que siempre estuvo ahí. Hoy en día lo desarrollamos, lo tomamos obviamente con la misma metodología. Porque es una forma de expresar, en una forma de entretener y en una forma también de cerrar el círculo de lo que nosotros hemos venido haciendo, de la creación, de lo que hemos venido haciendo con nuestra carrera. Faltaba esa pieza para completar el rompecabezas y que sea nuestra música, nuestro baile, nuestra puesta en escena y nuestra creación final. Por lo tanto, estamos muy contentos. Vamos avanzando, vamos creciendo y vamos trabajando para llegar al lugar que queremos llegar con este proyecto. Gabriel, como estábamos analizando con Raúl, ustedes han tenido un periodo de casi 17 años de carrera, esto tomando en cuenta el periodo en que Raúl estuvo en rojo. ¿Cómo ha sido para ustedes este recorrido y cuáles son los mejores y peores momentos de todo esto? Oye, uno mira para atrás y de verdad te fuiste lejos, pero es cierto, casi 17 años de carrera desde que Raúl partió, nosotros también nos conocemos hace muchos años, hemos compartido diferentes instancias y me encanta mirar para atrás y pensar que después de todos estos años todavía quedaba algo de los power que la gente no conocía. Ahora, eso lo voy a tocar después, voy a responder tu pregunta primero. Lejos, el gran punto de inflexión de nuestra carrera fue el viaje a Nueva York el año 2006, donde a pesar de que acá en Chile ya éramos un poco reconocidos y Raúl ya había estado en rojo, agarramos lo que teníamos, agarramos una radio y nos pusimos a hacer show en las calles de Nueva York, donde nos dimos cuenta del poder que teníamos siendo hermanos. Antes a eso no le dábamos valor al ser un dúo, no le dábamos valor al ser un producto como gemelos, porque tú creces toda la vida no queriendo que te confundan con tu hermano, por lo tanto tú no querís venirte igual a tu hermano. Pero en las calles de Nueva York descubrimos el valor de esto. Después vino una gran aventura de ir a Los Ángeles, a Nueva York, durante cinco años, donde se nos terminó dando la posibilidad de que Jennifer López destacara nuestro trabajo y nos llevara un proyecto allá. Ese fue un segundo punto de inflexión importante, porque eso vino a validar los años de trabajo y los años de creer en algo que nadie creía. O sea, nos miraban como unos locos, literalmente. Fuimos cuando de repente ahora uno dice como, no, te miran a un artista como que es un loco y después termina haciéndola. Nosotros también fuimos esos locos en algún momento. Y después de Jennifer López viene lo de Sidious O'Lay que eso ya vino a ponerle una guinda a una trayectoria, a un camino, a un viaje que agarramos los dos solos cuando no había mucho para dónde mirar. Cuando digo que no había mucho para dónde mirar, me refiero a que no habían referentes de lo que nosotros queríamos ser. Nosotros nos sentíamos como caminando por un lugar donde había que trazar el camino completo, incluso explicando lo que nosotros hacíamos, explicando lo que nos movía, explicando lo que nos gustaba. Y por eso digo que lo de Sidious O'Lay vino a que todo el mundo dijera como, ok, los Power Peralta llegaron al Barcelona de lo que ellos hacen. Claro. entonces ya no había mucho que explicar. Solamente en ese momento hubo, por decirlo, a ver, encontrar una frase como que la gente se rindió a nosotros porque Sidious O'Lay es la NASA del entretenimiento. Entonces, por más que no conozcan lo que tú hagas, decir, a los Power Peralta los contrató el Soleil era igual, los Power Peralta tienen una calidad artística que está aprobada por esta compañía. Entonces, más allá de, como te digo, que la gente nos conociera mucho o poco, ese fue un sello de calidad que se nos puso en nuestro trabajo y que marcó un antes y un después gigante. Y quiero poner un toque más dentro de nuestra carrera artística como bailarines que fue la obertura del 2016 en el Festival de Viñas que fue cuando nosotros volvemos de Sidious O'Lay después de estar dos años y nos paramos frente a nuestro público después de que la gente había escuchado que estábamos en Las Vegas, que estábamos en el show de Michael Jackson One y nos paramos enfrente de Chile a compartir con ellos y a mostrar en los artistas que nos habíamos transformado. Sobre eso mismo, hay algunas leyendas sobre Power Peralta que quiero solucionar en especial camino a los 60 años de Chilevisión porque ustedes han sido parte de la familia. ¿Es verdad que ustedes debutan en Extra Jóvenes? Mira, cuéntale Raúl, cuéntale, esa es una leyenda que vale plata, esa es una leyenda de verdad. Dale. Dale, voy, voy rápido, voy directo al grano. Mi colegio fue a participar, nosotros debemos haber ido como en segundo medio, por ahí, segundo, tercero medio, nuestro colegio, nuestro curso va a participar bar a Extra Jóvenes, en ese tiempo lo estaba animando Huevo Fonsalida y había un concurso de baile dentro de todos los concursos que había, dentro de todas las pruebas, había una prueba de baile dentro de todas las pruebas que tenían que hacer nosotros como concursantes, los alumnos y lógicamente nosotros éramos colegio de hombre, el otro era colegio de hombre, por lo tanto, cuando se hacían estas pruebas de baile con los hombres era puro chiste y era reírse en el fondo de lo que los bailarines hombres creaban, ¿cachai? Y nos toca a nosotros y obviamente para nosotros pagado y para mí que éramos autodidactes y que ya bailábamos, obviamente no profesional ni tampoco bien, pero bailaban más que todos nuestros compañeros, nos presentamos y huevo fue en salida como que hace alarde como de a dónde salieron estos gemelos, ¿cachai? como quiénes son o por qué bailan así y la gente empezó a llamar en ese tiempo que era todo por teléfono y llamaban a los programas y todo como que oye quiénes son esos gemelos bla bla y Fido, Eduardo Cabezas que para que la gente sepa él hoy en día productor general del programa Bailando de Canal 13 y ha hecho mil cosas más Fido era el productor general de ese programa y nos contratan como para que nos quedáramos bailando en un grupo que se llamaba Grupo X ¿ya? ¿ustedes estuvieron en el Grupo X? nosotros éramos chicos debemos haber tenido 16 años por ahí y ahí partimos y nos metieron a bailar y empezamos a vivir esta experiencia de la televisión y para nosotros fue como una como una sorpresa de que alguien viera algo en nosotros de baile siendo que nosotros éramos unos escolares que que hacíamos coreografía en la alianza del colegio ¿cachai? entonces fue fue un punto de partida y efectivamente tienen que haber unos VHS por Chilevisión donde aparecen los Power Peralta bailando de de colegiales ese material yo creo que es el primer material que probablemente existe de nosotros bailando y no sé si alguien le puede sacar polvo y y ponerlo sobre la mesa para pegarse un throwback ahí un día jueves vamos a buscarlo porque es parte del archivo y el patrimonio del canal bueno ahí contaba Raúl ¿tú Gabo te acuerdas de algo de esa aventura? por supuesto me acuerdo todo porque fue para nosotros la primera vez que fuera de nuestro círculo íntimo y cerrado de colegio o de familia mostrábamos mostrábamos que bailábamos y y ahí nos dimos cuenta que lo que nosotros teníamos destacaba para la otra gente porque mientras no mientras no habíamos tenido esa experiencia claro tú puedes decir no yo bailaba en mi colegio y a la gente le gustaba pero no sabía lo que pasaba en los colegios más allá en ese tiempo uno no se conectaba con mucha gente entonces haber llegado extra joven y que la gente que trabajaba en ese programa los productores el animador miraran para el lado como diciendo estos cabros le meten y teníamos 16 años oye y eso al salto que que llegó a ser todo lo que lo que trajo el tiempo y la televisión ustedes también después volvieron a tener relación con el canal en Invencibles ¿cómo fue esa experiencia? sí para corregirte el programa se llamaba Imparables Imparables sí estoy confundísimo pero puedo haber pegado ya Imparables fue un lindo proyecto porque creo que creo que mi hermano cuando partió delante contando un poco de los momentos de nuestra carrera a nosotros nos costó que nos dieran la razón es lo que nosotros hacíamos y siempre decíamos acá en Chile nunca la dan nunca nos dan nunca nos dan así como el reconocimiento estoy hablando años atrás claro porque obviamente lo que nosotros fuimos pioneros entonces la gente no nos entendía nos criticaban por cómo nos vestíamos ¿en serio? espera, espera, espera ¿en serio los criticaban? obvio porque nosotros yo partí me acuerdo en rojo yo partí hablando de street dance de baile urbano de hip hop y la gente era como que si no bailaba y bailé clásico o jazz no era y bailarín ¿cachai? o después cómo uno se vestía o cómo uno por qué hablaban así por qué mueven las manos cuando hablan las típicas cosas como cuando cuando la gente te quiere meter en una caja y nunca nos daban ¿cachai? nunca nos daban ese crédito por lo que nosotros estábamos haciendo y se nos vino a dar el crédito cuando cuando vino Jennifer López a Chile y nos llevó a trabajar con ella pero independiente de eso que nunca fue lo hablamos en la interna nosotros trabajamos siempre para seguir creciendo y obviamente agradecimos cuando cuando se nos dio se nos dio como la oportunidad y abrimos el festival de Viña y un poco empezamos a recibir el reconocimiento no solo de la gente la gente siempre estuvo pero pero del medio de la industria de la industria del entretenimiento pero también es porque yo creo yo creo Raúl Raúl yo creo que también es porque la industria del entretenimiento chilena y si tú la comparás con extranjeros es bastante mediocre es la chica ¿no? entonces ustedes vinieron como a formarlos claro o sea bueno mucha gente que nos criticó probablemente eran gente en ese momento que tenía más poder y nos miraban así como de costado los urbanos siempre se relacionó mucho con la calle con delincuencia pero bueno para no detenerme ahí y para llegar imparable y hablar un poco como de la motivación que tuvimos es porque hay muchos chicos que yo sé que también tienen talento o tienen esa voz son autodidactas y necesitan una oportunidad y nosotros como que devolvimos un poco la mano al cariño de la gente al cariño del mundo del baile que nosotros llevamos tanto tiempo representando y creamos este programa y como que siempre lo quisimos hacer siempre quisimos hacer un programa que pusiera talentos sobre la mesa y ojalá cambiar vidas ojalá que les pase lo que nos pasó a nosotros cuando nos fuimos a Estados Unidos como que una puerta se te abrió y de ahí nunca más se cerraron y se nos dio la posibilidad de hacerlo en televisión en ese tiempo había el 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 boss del canal que no recuerdo su nombre pero era un alemán nos creyó nos creyó la idea estuvo también entre medio me dio Alex Hernández Alexis Zamora y terminamos creando en conjunto con ello Imparable que fue un proyecto que terminó con los ganadores audicionando privadamente en Las Vegas en Sidus Soleil por lo tanto para nosotros fue como cerrar un círculo también con Soleil que poner a dos artistas chilenos en una audición privada en un teatro en Las Vegas era algo importante para nosotros que nos costó toda una vía llegar nosotros dárselo a unos bailarines como de alguna manera en un periodo corto de tiempo fue un poco plasmar ahí nuestro legado y lo que nosotros logramos en nuestra carrera de conectar Chile con otras partes del mundo sobre eso mismo cuáles son los próximos pasos de Power Peralta mira yo veo esas fotos que tú estás mostrando y como que siento que las veo lejanas ¿por qué? porque nosotros por muchos años y todas esas imágenes que tú muestras son las imágenes de la época donde Power Peralta se metía en una sala de baile a las 10 de la mañana y salía a las 10 de la noche porque querían ser los mejores bailarines del mundo o los mejores bailarines que pudiéramos ser nosotros tanto en Chile como en el extranjero nosotros estuvimos viviendo 5 años en Estados Unidos donde bueno entre trabajar con Solé y hacer otras cosas nosotros nos levantábamos y nos acostábamos con ese sueño eso ya fue eso ya fue eso ya nosotros saciamos nuestros sueños y nuestros anhelos dentro del mundo del baile imagínate que el año pasado hicimos una colaboración con el Ballet Nacional Chileno de 7 funciones y en el Ballet Nacional Chileno hicieron su carrera nuestros padres ahí para nosotros cerramos un círculo estuvimos en el camarín de mi papá nos paramos en ese teatro donde nosotros ellos los vimos brillar muchas veces y todas esas cosas hicieron que nosotros buscáramos qué es lo que viene y lo que viene se transformó la música el crear música y en eso está muy día por eso te decía que esas fotos que yo veo las veo lejanas porque ya no siento que me levanto a eso hoy día nos levantamos a crear música la música que nos va a acompañar en nuestra carrera en lo que queda de nuestra carrera en todos los años que quedan de nuestra carrera y en las canciones que queremos que hagan bailar a los futuros Power Peralta o las canciones que inspiran a un niño a partir bailando o movimientos que hay en el videoclip que inspiran a un niño a partir bailando tal como nosotros nos inspiramos nosotros nos inspiramos no viendo no viendo una clase de danza nosotros nos inspiramos viendo videos musicales claro no que era parte de una cultura urbana ahora para ir profundizando entonces viene el mundo musical de los Power Peralta y viene también esa mirada hacia atrás que yo creo que es muy propia de la gente que quiere formar como lo que han hecho con la academia y todo lo que ha ido pasando sobre eso mismo ¿qué creen que les falta a las nuevas generaciones para tener más Peralta? es que hay que querer recorrer el camino hay que querer recorrer el camino completo ¿tú crees que hay muchos fomos? hay muchos fomos de los más chicos como mucha cosa de quiero ahora estoy ahí y no yo siento eso me ha tocado entrevistar a muchos artistas de la generación nueva a ustedes los conozco porque nos conocemos por el tema de cubrirlo durante años pero yo creo que había nuestra generación yo tengo voy a cumplir 34 yo creo que estamos como cerca creo que había en nuestra generación como la idea de hacer un camino y esto es como mucho más automático mucho más refresh mucho más tiktoker hay menos arte porque tú bien decías de que hay menos referencia menos cultura es todo más desechable quizá eso es lo que le falta a la nueva generación para tener otros peralta si yo creo que a nivel talento a nivel talento yo creo que la conversación no va por ahí porque hay tremendos tremendos bailarines nosotros hemos trabajado con mucho hemos visto crecer a bailarines que son increíbles yo creo que lo de nosotros nunca fue el talento me refiero a que nos fue con eso con lo que partimos nosotros no éramos los bailarines que la gente veía y decía qué talentosos son los niños sino que lo de nosotros fue empujar un proyecto que que no tenía no podías visualizar a dónde ibas a llegar hoy día todo lo que la gente parte haciendo ya tiene una referencia de a dónde va a llegar y quiere que eso sea rápido porque todo tú lo ves entonces tú dices yo quiero ser un bailarín yo quiero ser este bailarín incluso me sé su nombre me sé con quién está de pareja me sé qué le gusta comer sé dónde vive sé dónde trabaja con quién trabaja yo quiero ser como él por lo tanto si ya sé lo que quiero ser no quiero esperar toda una vida porque ya lo sé claro ya ahora lo que nos pasó a nosotros es que nosotros no sabíamos a dónde íbamos a llegar porque no estábamos imitando el camino de nadie ni tampoco teníamos referentes no habían otros chilenos que habían hecho nuestra carrera no habían otros latinos que probablemente habían hecho nuestra carrera y tampoco teníamos la conectividad para saber lo que estaba pasando en Estados Unidos nosotros sabíamos que allá se hacían las películas que allá pasaban los videoclips que allá se hacían los grandes premios y para llegar allá teníamos que montar un avión y arrendar una pieza y ver cómo llegábamos a conocer a alguien ese era nuestro camino mira hoy día es casi irrepetible esa historia porque está todo muy conectado qué bonito lo que dijiste y justo Copano se fue no sé dónde no lo estoy escuchando absolutamente quería que hablara Raúl te digo porque fue bueno te digo porque fue bueno y y soli que siga como respondiendo lo mismo pero creo que es importante a nosotros nos pasó Copano que nosotros partimos viendo una televisión cuadrada y terminamos viendo una pantalla 360 y cada vez cada vez le fuimos sumando más píxeles a esa pantalla ¿cachai? porque ese es el aprendizaje es como vas descubriendo vas descubriendo tu propia pantalla tu propio mundo el que tú vaya avanzando día a día y también por eso gozamos con mi hermano de una bendición que es nuestra carrera como como mirar para atrás y todo y no hablo del éxito no hablo de la lucas no hablo de eso hablo como de la historia de lo que tenía en tu cabeza y en tu corazón como recuerdos recuerdos de cuando pensaste que no se te iba a dar y se te dio pensando en los llamados que recibiste que nunca pensaste que ibas a recibir los escenarios que pisaste los aplausos que escuchaste y voy a ser súper sincero y no y no no se trata de como ni de ser mejor ni peor pero no van a existir otros power peralta y gracias a dios quedamos en la historia de un país a través de la danza y el entretenimiento y ahora estamos escribiendo otra que obviamente es parte de lo mismo y creo que nos vamos a hacer más grande y nos vamos a sentir más orgullosos si vemos que hay jóvenes que han agarrado algo de nosotros o que se han inspirado por nosotros probablemente van a haber bailarines mucho mejores que nosotros van a haber artistas que lleguen mucho más lejos otros power peralta imposible porque nuestra historia es irrepetible los ingredientes que han tenido nuestra historia son ingredientes que pasaron en ese momento pero ojalá ojalá que hayan jóvenes o artistas que se hayan inspirado de alguna de las etapas de nuestra carrera y ojalá que podamos seguir inspirando también con esta nueva etapa Gabriel Raúl para mí ha sido un placer escucharlos como siempre a dos artistas chilenos de primera línea de la alta competencia mundial y que por supuesto son parte de nuestro corazón en nuestra casa muchas gracias a los dos pues muchas gracias a ti por el tiempo oye mandamos a escuchar a la gente tú le metes fuego a Spotify a YouTube vayan para allá a escuchar y a ver lo nuevo de los Power junto a CAS cuídense mucho pórtense bien y sean felices chao chao gracias los Power peralta en esta tarde de Televisión en Casa muchas gracias por haber estado ahí gran conversación y gran lección cuídense chao Gracias por ver el video.